Aunque entre la gente hay quienes dan su vida anhelando complacer a Dios, y Dios es compasivo con sus siervos. Oh creyentes, entréguense por completo a Dios practicando el Islam y no sigan los pasos del demonio, porque él es su enemigo declarado. Pero si caen en el error después de que se les han presentado las pruebas claras, sepan que Dios es poderoso, sabio. ¿Acaso esperan que el día del juicio Dios y los ángeles se les presenten a la sombra de las nubes? Para entonces, su situación estaría ya decidida y serían condenados. Todos los asuntos retornan a Dios para que él juzgue. Pregunta, oh Muhammad, a los hijos de Israel cuántas señales evidentes les envíe. Quien cambia la gracia de Dios por incredulidad después de haberle sido concedida, sepa que Dios es severo en el castigo. A los que niegan la verdad los seduce la vida mundanal, y por eso se burlan de la pobreza de los creyentes. Pero los que temen a Dios en este mundo estarán sobre ellos el día de la resurrección, y Dios provee a quien él quiere, sin límite. La humanidad era una sola comunidad y porque comenzaron a desviarse del monoteísmo y discrepar sobre la verdad, Dios envió a los profetas con albricias y advertencias, y les reveló los libros sagrados con la verdad para que juzgaran entre la gente acerca de lo que discrepaban. Pero los que habían recibido los libros sagrados no discreparon sino después de que les llegaron las pruebas evidentes, por envidia y rivalidad entre ellos. Dios guió con su voluntad a los creyentes a la verdad respecto a lo que discrepaban quienes los precedieron. Dios guía por el sendero recto a quien le place. ¿Acaso creen que van a entrar al paraíso sin sufrir las mismas pruebas que quienes los precedieron? Padecieron pobreza e infortunios, y una conmoción tal que hasta el mensajero y los creyentes que estaban con él imploraron. ¿Cuándo llegará el auxilio de Dios? Pero el auxilio de Dios estaba cercano. Te preguntan, oh Mohammed, ¿a quién dar caridad? Diles. Den a sus padres, parientes, huérfanos, pobres y viajeros insolventes. Todos los actos de bien que hagan Dios lo sabe. Se les ha prescrito combatir aunque les desagrade. Es posible que les disguste algo y sea un bien para ustedes. Y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes. Dios conoce todo, pero ustedes no. Te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados. Diles. Combatir en los meses sagrados es un sacrilegio, pero ante Dios es más grave aún apartar a la gente del sendero de Dios, negar su verdad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada. Sepan que la opresión es peor que matar en un mes sagrado. Y sepan que los incrédulos no dejarán de combatirlos, si pueden, hasta apartarlos de su religión. Y quien reniegue de su religión y muera en la incredulidad, sus obras habrán sido en vano, en esta vida y en el más allá. Ellos son los moradores del fuego, donde permanecerán eternamente. Aquellos que creyeron, emigraron y se esforzaron por la causa de Dios, son quienes pueden esperar con certeza la misericordia de Dios. Y Dios es absolvedor, misericordioso. Te preguntan acerca de los embriagantes y las apuestas. Diles. Son de gran perjuicio, a pesar de que también hay en ellos algún beneficio para la gente, pero su perjuicio es mayor que su beneficio. Y te preguntan qué dar en caridad. Diles. Lo que puedan permitirse. Así aclara Dios los preceptos para que reflexionen sobre esta vida y el más allá. Y te preguntan acerca de cómo deben obrar quienes tienen huérfanos bajo su responsabilidad. Diles. Invertir sus bienes materiales para procurar incrementárselos es lo mejor. Pero si consideran más fructífero unir su riqueza con la de ellos para gestionarla conjuntamente, trátenlos como a sus hermanos. Dios sabe quién es corrupto y quién hace el bien. Y si Dios hubiera querido, les habría hecho las cosas más difíciles. Dios es poderoso. Sabio. No se casen con mujeres idólatras a menos que ellas crean en el monoteísmo. Ya que una sierva de Dios creyente es mejor que una idólatra, aunque ésta les atraiga más. Y no casen a los idólatras con las mujeres a su cargo hasta que ellos crean en el monoteísmo. Un siervo de Dios creyente es mejor que un idólatra, aunque éste les parezca mejor partido. Ellos, los idólatras, invitan al infierno a través de la idolatría, mientras que Dios les promete el paraíso, con su consentimiento y el perdón. Pero aclara sus preceptos a la gente para que recapacite. Y te preguntan acerca de la menstruación. Di. Es una impureza. Absténganse de mantener relaciones maritales con sus mujeres durante el menstruo. Y no mantengan relaciones con ellas hasta que se purifiquen. Pero cuando se hayan purificado, mantengan relaciones como Dios les ha permitido por la vía natural. Dios ama a los que se arrepienten y a los que se purifican. Sus mujeres son para ustedes como un campo de labranza. Por tanto, siembren en su campo cuando y como quieran. Hagan obras de bien para que se beneficien. Y tengan temor de Dios ya que se encontrarán con Él. Y albricia a los creyentes que obtendrán una hermosa recompensa. No hagan de un juramento por Dios, prestado con anterioridad, un pretexto para no hacer el bien, no cumplir con la fe ni dejar de ayudar a la gente a reconciliarse. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios no tomará en cuenta los juramentos que hacen sin pensar, pero sí tomará en cuenta aquellos que hagan de corazón. Dios es absolvedor, indulgente. Quienes juren no mantener relaciones sexuales con sus esposas tendrán un plazo máximo de cuatro meses. Pero si se retractan de su juramento, sepan que Dios es absolvedor, misericordioso. Y si se deciden por el divorcio, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Las divorciadas deberán esperar tres maestros para poder volverse a casar. Y no les es lícito ocultar lo que Dios creó en sus vientres, si es que creen en Dios y el día del juicio. Sus maridos tienen más derecho a volver con ellas durante ese plazo, si desean reconciliarse. Ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos. Y los hombres tienen un grado superior de responsabilidad al de ellas. Dios es poderoso, sabio. El divorcio puede revocarse dos veces, luego de lo cual no cabe sino convivir dignamente o separarse definitivamente con decoro. No es permitido a los hombres tomar nada de lo que hayan dado como dote. Pero si no existe una voluntad de convivencia y temen que no se cumpla con lo que Dios ha ordenado sobre el buen trato, no incurrirá en falta ninguno de los dos esposos en que la mujer llegue a un acuerdo económico con su marido para la disolución del matrimonio. Estas son las leyes de Dios, no las quebranten. Quienes las quebrantan son los opresores. Si el marido se divorcia de ella por tercera vez, no podrá tomarla como esposa de nuevo hasta que ella se case con otro hombre y este último la divorcie también. Entonces, no incurrirán en falta si vuelven a casarse, si creen que podrán cumplir con lo que Dios ha establecido sobre el buen trato. Estas son las leyes de Dios, las cuales aclara a gente que razona. Pero si expresan la voluntad de divorcio a sus mujeres y están cerca de cumplir el plazo de espera, reconcíliense en buenos términos o sepárense con decoro. No las retengan para molestarlas y obligarlas a que cedan parte de su derecho. Pues quien obre de esa manera se condena a sí mismo. No tomen las leyes de Dios a la ligera y recuerden la gracia que Dios les concedió, el Islam, y el libro y la sabiduría que reveló, el Corán, para exhortarlos. Tengan temor de Dios y sepan que Dios todo lo conoce. Si expresan la voluntad de divorcio a sus mujeres y éstas cumplen con el plazo de espera, no pueden impedirles que se casen. Si lo han convenido mutuamente sobre bases correctas. Así exhorta a Dios a quienes realmente creen en Dios y en el día del juicio. Esto es mejor y más sano. Dios sabe todo y ustedes no. Las madres divorciadas podrán amamantar a sus hijos dos años si desean completar la lactancia. El padre tiene la obligación de sustentar y vestir a la madre de su hijo de acuerdo a sus recursos. A nadie se le impone más allá de sus posibilidades. Que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente. Los familiares directos heredan esta obligación. Pero no incurren en falta si ambos, el padre y la madre, de común acuerdo, y tras consultarlo entre ellos, deciden destetar al niño. Si toman una nodriza para completar la lactancia, no hay mal en ello. A condición de que le paguen lo correcto. Tengan temor de Dios y sepan que Dios ve todo cuanto hacen. Las viudas deberán esperar cuatro meses y diez días. Luego de ese plazo no serán reprochadas por lo que dispongan a ser consigo mismas siempre que sea de manera correcta. Y Dios sabe lo que hacen. No incurren en falta si les insinúan a esas mujeres la intención de casarse con ellas o si callan sus intenciones. Dios sabe lo que piensan de ellas. No concierten con ellas acuerdos secretos de matrimonio, sino que háblenles con respeto. Pero no contraigan matrimonio hasta que se cumpla el plazo de espera. Sepan que Dios conoce lo que hay en sus corazones. Así que tengan cuidado. Y sepan que Dios es absolvedor, indulgente. No incurren en falta si se divorcian de sus esposas antes de consumar el matrimonio o haber convenido la dote. Pero denles un regalo acorde a sus posibilidades, el rico según pueda y el pobre según pueda. Esto es un deber para los que obran correctamente. Pero si se divorcian antes de consumar el matrimonio y ya han convenido la dote, deben darles la mitad de lo acordado, a menos que la mujer renuncie a su parte, o que el hombre renuncie a darle la mitad y se lo dé completo. Y esto es lo más próximo a la piedad. Y no olviden lo bueno que hubo entre ustedes. Dios ve todo lo que hacen. Cumplan con la oración prescrita, especialmente la oración de la tarde. Y preséntense ante Dios con total devoción. Si tienen temor en una situación de peligro, pueden orar de pie o montados. Pero cuando cese el temor, recuerden a Dios en oración, que les enseñó lo que no sabían. Los casados, al morir, dejan a su viuda un legado que consiste en un año de manutención y que no sean obligadas a abandonar el domicilio conyugal. Pero si lo abandonaran antes, no serán reprochados de lo que ellas dispongan a hacer consigo mismas rehaciendo sus vidas siempre que sea de manera correcta. Dios es poderoso, sabio. Quienes divorcien a su esposa deben mantenerla de manera honorable. Esto es un deber para los piadosos. Así es como Dios evidencia sus preceptos para que usen la razón. ¿Acaso no reparan en los que dejaron de a miles sus hogares por temor a la muerte? Pero Dios les dijo, mueran igual. Y luego los resucitó. Dios favorece a la gente, pero la mayoría no le agradece. Combatan en defensa propia por la causa de Dios y sepan que Dios todo lo oye. Todo lo sabe. ¿Quién hará a Dios un préstamo generoso? Dios se lo devolverá multiplicado. Dios restringe y prodiga el sustento, y a él volverán para ser recompensados por sus acciones. ¿Acaso no reparas en los nobles de los hijos de Israel después de la muerte de Moisés? Cuando le dijeron a su profeta, designanos un rey para que combatamos junto a él por la causa de Dios. Dijo, ¿acaso prometen que si se les prescribe el combate no huirán? Dijeron, ¿cómo no vamos a combatir por la causa de Dios si fuimos expulsados de nuestros hogares y apartados de nuestros hijos? Pero cuando se les ordenó el combate le dieron la espalda, excepto unos pocos, y Dios conoce bien a los opresores. Su profeta les dijo, Dios les ha enviado a Saúl para que sea su rey. Exclamaron, ¿por qué será él nuestro rey si nosotros tenemos más derecho que él y ni siquiera es rico? Dijo, Dios lo ha elegido para ustedes y lo ha dotado de gran capacidad intelectual y física. Dios concede el reino a quien él quiere, porque Dios es vasto, todo lo sabe. Su profeta les dijo también, la prueba de su reino será que los ángeles traerán el arca, en la que encontrarán sosiego proveniente de su señor y una reliquia que dejó la familia de Moisés y de Aarón. En esto hay una señal, si es que son creyentes. Pero cuando Saúl partió con sus soldados, les dijo, Dios los pondrá a prueba con un río. Quien beba de él hasta saciarse no será de los míos, pero quien no beba más de un sorbo en el cuenco de su mano o se abstenga, será de los míos. Pero se saciaron de él, salvo unos pocos. Y cuando él y los que creían cruzaron el río, algunos dijeron, hoy no podremos contra Goliat y sus soldados. En cambio, quienes tenían certeza de que comparecerían ante Dios exclamaron, cuántas veces, con el permiso de Dios, un grupo pequeño ha derrotado a grandes ejércitos. Porque Dios está con los pacientes. Al enfrentarse a Goliat y sus soldados suplicaban, Señor nuestro, danos paciencia, mantennos firmes y concédenos la victoria sobre los que niegan la verdad. Los derrotaron con el permiso de Dios, y David mató a Goliat. Dios le concedió a David el reino y la sabiduría, y le enseñó cuanto él quiso. Si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera, la tierra estaría llena de corrupción. Pero Dios concede sus gracias a todos los seres. Estos son los signos de Dios que te revelo con la verdad. Ten certeza que tú, oh Mohammed, eres uno de los mensajeros. Entre los mensajeros, distinguía a cada uno con un favor. Entre ellos hay a quienes Dios habló directamente, y otros a quienes elevó en grados. Y concedí a Jesús, hijo de María, las pruebas evidentes y lo fortalecí con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. Pero si Dios hubiera querido, las naciones que lo siguieron no hubieran combatido entre ellas tras haberse les presentado los profetas y las evidencias. Pero discreparon, y hubo entre ellos quienes creyeron en la verdad y quienes la rechazaron. Si Dios hubiera querido, no se habrían combatido los unos a los otros. Pero Dios obra según su designio. Oh creyentes, den en caridad parte de los beneficios que les he otorgado antes de que llegue el día en el cual no se aceptará rescate, amistad ni intercesión. Los verdaderos injustos son los que rechazan la verdad. Dios, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente eterno, el sustentador y gobernador de toda la creación. No lo afectan somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con su permiso? Conoce el pasado y el futuro, lo manifiesto y lo oculto, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra, y la custodia y mantenimiento de ambos no lo agobia. Y Él es el sublime, el grandioso. Una vez esclarecida la diferencia entre la guía correcta y el desvío, no se puede forzar a nadie a creer. Quien rechace las falsas divinidades y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme, el islam, que es irrompible. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios es el protector de los creyentes, los saca de las tinieblas hacia la luz. En cambio, los que rechazan la verdad tienen como protector a las falsas divinidades, que los sacan de la luz hacia las tinieblas. Ellos serán los moradores del fuego, en el que permanecerán eternamente. ¿Acaso no has reparado en quien discutió con Abraham acerca de su Señor valiéndose del reinado que Dios le había concedido? Dijo Abraham, mi Señor es quien da la vida y da la muerte. Le replicó, yo también doy la vida y la muerte. Dijo Abraham, Dios hace que el sol salga por el oriente, haz tú que salga por el occidente. Entonces, el que había rechazado la verdad quedó confundido, porque Dios no guía a los injustos. ¿No has reparado en aquel, Uzeir, que pasó por una ciudad en ruinas, Jerusalén, y exclamó, ¿Cómo va Dios a darle vida ahora que está en ruinas? Y entonces, Dios lo hizo morir por cien años y después lo resucitó. Le preguntó Dios, ¿Cuánto tiempo has permanecido así? Respondió, un día o menos aún. Dijo Dios, no, has permanecido así cien años. Observa tu comida y tu bebida. No se han podrido. Pero mira tu asno del que por el contrario sólo quedan sus huesos. Haremos de ti un signo para la gente. Mira los huesos de tu asno. Cómo los reuní y luego los cubrí de carne resucitándolo. Y cuando lo vio con claridad dijo, ahora sé que Dios es sobre toda cosa poderoso. Y menciona a la gente cuando Abraham dijo, Señor mío, muéstrame cómo das vida a los muertos. Dijo Dios, ¿Es que acaso no crees? Respondió, claro que sí, pero esto es para fortalecer la fe que hay en mi corazón. Dijo Dios, toma cuatro pájaros distintos y córtalos en pedazos. Luego pon un pedazo de cada uno sobre la cima de una montaña y llámalos. Vendrán a ti deprisa, con vida nuevamente. Y sabe que Dios es poderoso, sabio. El ejemplo de quienes contribuyen con su dinero por la causa de Dios es como el de un grano que produce siete espigas. Cada espiga contiene cien granos. Así Dios multiplica la recompensa de quien Él quiere. Dios es el más generoso. Todo lo sabe. Quienes contribuyan por la causa de Dios y luego no malogren sus obras con alardes o agravios, obtendrán su recompensa en la otra vida, donde no habrán de sentir temor ni tristeza. Una palabra amable y perdonar es mejor que una caridad seguida de un agravio. Dios es opulento, indulgente. Oh creyentes, no malogren sus caridades haciendo alarde de ellas u ofendiendo, como aquel que contribuye para que la gente lo vea, pero en realidad no cree en Dios ni en el día del juicio final. Su ejemplo es como el de una roca cubierta de tierra, a la cual le cae un aguacero que la deja al descubierto. Esas personas no obtendrán recompensa alguna por sus buenas obras, porque Dios no guía a la gente que se niega a reconocer la verdad. El ejemplo de quienes contribuyen con sus bienes materiales anhelando complacer a Dios y por la certeza de ser recompensados es como el de una huerta que se encuentra sobre una colina alta y fértil, a la que le cae una lluvia copiosa y duplica sus frutos. Y si no, una llovizna le basta para dar frutos. Sepan que Dios ve lo que hacen. ¿A quién complacería tener un huerto de palmeras datileras y vides por donde corren ríos, donde hay toda clase de frutos, y al alcanzar la vejez y con hijos de corta edad, ver su huerto sorprendido por un huracán con fuego que lo incendie reduciéndolo a cenizas? Así es como Dios les aclara sus signos para que reflexionen. Oh creyentes, den en caridad de las cosas buenas que hayan adquirido y también de lo que les he hecho brotar de la tierra. Pero no elijan lo deteriorado para dar caridad, así como tampoco lo tomarían para ustedes mismos, salvo que fuera con los ojos cerrados. Sepan que Dios es opulento, loable. El demonio los atemoriza con la pobreza y les ordena hacer lo que es inmoral, mientras que Dios les promete su perdón y su generosidad. Dios es el más generoso, todo lo sabe. Dios concede la sabiduría a quien quiere, y sepan que a quien le haya sido concedido este don ha recibido una gracia inmensa. Sólo reflexionan los dotados de intelecto. Los pagos de tus obligaciones o las promesas que hagas, Dios los conoce, pero quienes incumplan no tendrán quien los auxilie el día del juicio. Hacer caridad públicamente es una obra de bien, pero si lo hacen en privado y se la llevan a los pobres, será mejor aún. A causa de esto, Dios perdonará algunos de sus pecados. Dios sabe todo lo que hacen. No es tu responsabilidad, oh Mohammed, que la gente decida seguir la guía una vez que se les ha enseñado. Porque Dios guía a quien quiere. Toda caridad que den es en su propio beneficio, pero no den caridad a menos que sea anhelando el rostro de Dios. Lo que hagan de bien les será recompensado sin mengua alguna. Den caridad a los pobres que padecen necesidad por dedicarse a la causa de Dios y no pueden viajar por la tierra para trabajar y ganar su sustento. Quien ignora la realidad de su situación los cree ricos, ya que por dignidad no mendigan, pero los reconocerás por su conducta. No piden inoportunamente. Lo que sea que des en caridad, Dios lo sabe. Quienes hagan caridad con sus bienes materiales, de noche o de día, en privado o en público, su Señor los recompensará, y no habrán de sentir temor ni tristeza. Los que lucran con la usura saldrán de sus tumbas el día del juicio final como locos poseídos por el demonio. Esto es porque dicen que el comercio es igual que la usura, pero no, porque Dios permitió el comercio y prohibió la usura. A quien le haya llegado de su Señor el conocimiento de la prohibición de la usura y se haya abstenido arrepintiéndose, podrá conservar lo que obtuvo en el pasado, y su asunto será juzgado por Dios. Mas si reincide, se contará entre los moradores del fuego, en el que sufrirá eternamente. Dios quita a las ganancias de la usura toda bendición, pero bendice los actos de caridad con un incremento multiplicado. Dios no ama a los que niegan la verdad y trasgreden la prohibición de la usura. Los creyentes que obran correctamente, cumplen la oración prescrita y pagan el zakat, serán recompensados por su Señor, y no habrán de sentir temor ni tristeza. Oh creyentes, tengan temor de Dios y renuncien a los intereses que les adeuden por usura, si es que son realmente creyentes. Pero si no abandonan el lucro a través de la usura, sepan que Dios y su mensajero les declaran la guerra. Quien abandona la usura tiene derecho al capital original, de esta forma no oprimirán ni serán oprimidos. Si quien les debe un préstamo atraviesa una situación difícil, concédale un nuevo plazo de pago hasta que esté en condición de saldar la deuda. Aunque si supieran la recompensa que tiene, harían algo mejor aún para ustedes, que es condonarle la deuda. Teman el día en que serán retornados a Dios, y en que cada persona reciba lo que merezca sin ser oprimido. Oh creyentes, si contraen una deuda por un plazo estipulado, pónganlo por escrito ante un escribano. Ningún escribano creyente debe negarse a levantar esa acta conforme a lo que Dios le ha enseñado. El escribano debe registrar y el deudor debe dictar fielmente lo que adeuda, con temor de Dios. En caso de que el deudor sea declarado incompetente o sea incapaz de expresar su deuda, que lo haga en su lugar su apoderado con fidelidad. Dos hombres confiables deben ser testigos, pero si no cuentan con dos hombres, recurran a un hombre y dos mujeres, de manera que si una de ellas se olvida, la otra lo recuerde. Nadie debe negarse a ser testigo ni rehusarse si son citados a atestiguar. No sean reacios a documentar las deudas, sean pequeñas o grandes, así como su vencimiento. Esto es, para Dios, lo más justo, la mejor evidencia si existiera una disputa, y da menos lugar a dudas. A menos que se trate de una operación al contado, entonces no hay inconveniente en que no lo pongan por escrito, pero es recomendable que lo hagan ante testigos en operaciones de compraventa. No se debe presionar ni coartar al escribano ni al testigo, porque hacerlo es un delito. Tengan temor de Dios, que Él los agracia con el conocimiento, porque Dios es conocedor de todas las cosas. Si estuvieran de viaje y no encontraran un escribano, pueden tomar algo en garantía. Pero si existe una confianza mutua, no hacen mal en no poner por escrito la deuda ni tomar una garantía, y tengan temor de Dios. Que nadie se niegue a presentar testimonio cuando sea convocado, porque quien lo oculta tiene un corazón malvado, y Dios sabe cuánto hacen. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra, lo que manifiesten en público y lo que oculten en privado. Dios les pedirá cuentas por ello. Dios perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. Dios es sobre toda cosa poderoso. El mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, diciendo, No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros. Y dicen, Oímos y obedecemos. Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. A su favor tendrá el bien que haga, y en su contra tendrá el mal que haga. Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o cometemos un error. Señor nuestro, no nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Señor nuestro, no nos impongas algo superior a lo que podamos soportar. Perdónanos, absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro protector. Concédenos el triunfo sobre los que niegan la verdad.